Bueno, Eloy, felicitaciones por esta victoria, muy importante me parece para usted contra un rival directo, un partido que arrancó difícil, no arrancaron bien, pero pudieron corregir a tiempo y llevárselo. ¿Cómo lo viste vos? Bueno, primero, gracias a Dios por la victoria. No, yo creo que al principio entramos muy lentos, yo creo que eso fue la clave de ellos, de venir en los primeros cuatro minutos, yo creo que anotaron diez puntos. Y yo creo que eso fue la clave, yo creo que nosotros entramos muy lentos, ya en la segunda mitad nosotros cogimos un mejor ritmo en la defensa. Bien, hoy mucho rebote, aportaste también bloqueo, algún punto, me imagino que eso es el rol que tenés que tener vos en este equipo. Bueno, como yo soy quien dice, mayor acá del equipo, creo, tengo que tener varios roles, eso es lo que me dicen los directivos y el coach, ya que soy, como quien dice, más experimentado y tengo muchos años jugando acá. Bueno, acá no, en la Liga Suramérica, sí. Y nada, estoy aportando en cada momento que yo pueda para tratar de sacar agua adelante. Bien, vos ya estuviste acá en Uruguay antes, ¿qué te gusta de Uruguay y qué de repente no te gusta tanto de la Liga y de vivir acá en Montevideo? No, para vivir una dulzura porque no viajas, eso es lo bueno, todos los días duermes en tu propia cama. Y nada, eso es todo, no tengo nada que hablar mal de Uruguay, yo creo que es bastante bueno, el país me ha tratado bastante bien. Y en cuanto a la Liga, ¿qué opinión tenés? Has jugado en un montón de lugares, recién estabas repasando, jugaste aparte en equipos muy importantes, jugaste en el Flamengo, en Boca, en la Liga Española, equipos muy populares también como Aguada y en muchas ligas. ¿Qué opinión tenés de esta Liga y también de la forma de vivir el básquet acá sudamericana en comparación a otras ligas? Bueno, la Liga es bastante buena, yo creo que se juega muy física, yo creo que eso es el problema de acá, que se deja jugar un poquito más físico que en las otras ligas. Muchas veces no juego de básquet, sino físico. Eso es todo lo único que puedo decir de la Liga, pero después todo, la Liga es muy buena, me ha brindado un buen servicio. El año que estuve acá también, un buen trato la Liga, yo creo que va a seguir mejorando, eso es parte del proceso y de la Liga, de todo. Te vi disfrutando mucho de la hinchada también, en un momento ahí, haciendo palma, disfrutando. Te gusta jugar con este ambiente, me imagino, ¿no? Bueno, claro, tú sabes, uno es del Caribe y viene, y ellos lo que nos dan la emoción, ellos como insectos hombres de la cancha, eso es lo que nos da motivación, por eso cada vez que uno pisa la cancha, uno le tiene que brindar el mejor, espectáculo para ellos, porque ellos viven esto, y también uno vive esto acá también. Y todo el mundo lo sabe, esto es de juego de errores, y por eso, pero tenemos que alentarlo a ellos y ellos a nosotros, por eso hago eso, para apoyarnos uno contra el otro. Bueno, ¿sabés que vas a vivir algo bastante particular en Uruguay? Que es un mundial de fútbol acá, acá se para todo, todo el mundo habla de eso. ¿Cómo lo están viviendo en el plantel? Vos me imagino que, no sé, me vas a decir vos si te interesa, hay argentinos, hay estadounidenses, me imagino que todos los uruguayos deben estar como locos. ¿A vos qué onda? ¿Te interesa o no? No soy un país de fútbol, pero como escucho a los chicos que tienen que levantar a las 6 de la mañana o 7 para ver algunos partidos. ¿Están todos como locos? Sí, pero yo no me voy a levantar a esa hora. Bueno, me levanto a esa hora porque tengo que ver a los hijos míos, por eso. Pero me imagino que a vos el único mundial que te importa es al que están a punto de clasificar nuevamente con Dominicana. Felicitaciones por ese triunfo ante Venezuela. Van por otro mundial más, Eloy. ¿Cómo es jugar un mundial? Claro, no, eso es muy lindo estar en ese mundial y una experiencia muy bonita ya que un país tan pequeño llegar a un mundial seguido porque van, si clasificamos ahora son 3 seguidos para un país con tan poca gente y yo creo que eso es bastante bien para nosotros. Bueno, Eloy, felicitaciones por este triunfo y por esta buena actuación. Muchas gracias. La palabra de Eloy Vargas figura fundamental en el triunfo de este aguatero que se recupera en el campeonato.